En cadena nacional, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la extensión de la cuarentena domiciliar obligatoria decretada el pasado 21 de marzo. La ampliación será de 15 días más, es decir, los salvadoreños tendrán que permanecer en sus casas hasta el 7 de mayo. Las medidas de restricción de movilidad continuarán para frenar el avance del coronavirus en el país y la transmisión comunitaria. El mandatario pide a la población que acate el decreto ejecutivo, que según Bukele, no se está cumpliendo. Es inaudito, hay gente que sube fotografías de fiestas en casas, es decir, no entienden lo que está pasando, se está poniendo en riesgo él, toda la gente de la fiesta, todos los que vayan a sus casas después de esa fiesta a contagiar a sus familias y luego esa gente que va a contagiar a otra gente porque van a ir a la farmacia, van al supermercado, algunos van a trabajar, es decir, no le tienen amor a la vida. Bukele ordenó a los cuerpos de seguridad ser más rigurosos con los salvadoreños que no cumplan con la medida. De inmediato, la Policía Nacional Civil desarrolló un operativo en los municipios más poblados de San Salvador, reteniendo a casi un centenar de personas quienes serán enviados a un centro de contención por 30 días. Se han encontrado en estado aparente de ebriedad en la calle tomando, entonces significa que no pueden justificarle a la policía ni a nadie que andan haciendo. Y la orden es que todas las personas en el sentido de prevención deben de estar en sus casas. Según el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, a la fecha se reportan más de 900 retenciones en El Salvador. De estas, alrededor de 280 personas fueron sorprendidas ingresando al país por puntos ciegos. Enrique López, Voz de América, San Salvador.